¡Huelas! ¡Huelas! ¿Qué pasa? Soy J.P.L.I.R.O.J. y estoy aquí con Rasmith, Chisita, Fashion Fever y La Super Cafetera para deciros que vamos a estar el próximo 10 de marzo en Barcelona en la Japan Weekend ¡Si! ¡Bien amigos! Vamos a estar ahí todo el día así que esperemos que vengáis a vernos porque nosotros tenemos muchas ganas de veros a vosotros ¡Que advierto! Vamos a estar todo el día, vamos a cantar, vamos a tener tiempo de actuar, de conoceros a vosotros, de hacernos un par de fotos... Pero lo mejor de todo es que vamos a hacer un concurso de La Super Cafetera y vamos a tener unos premios super guays como camisetas como estas o unas chapas con los super... Pero además el premio más guay va a ser el Dragon's Dogma que es un juego que va a salir dentro de muy poco y que es una pasada absoluta Pero lo más importante es que yo voy a estar ahí y quiero ver a un montón de chicos cospleados ahí con sus tosos desnudos ahí ¡Oh! ¡Qué estupendos! Y estaremos, ya lo sabéis, el 10 de marzo en Barcelona en La Farga en la Japan Weekend y os queremos ver a todos allí ¡Si! La verdad es que vamos a estar ahí, solo en la Japan, vamos a un viaje muy express así que si queréis vernos y sois de Barcelona es vuestra única oportunidad ¡Ya! ¡Tenéis que venir al Japan! ¡Y sobre todo, yo voy a estar cantando así que tenéis que verme! No, pero La Super Cafetera que vamos a... Mamá, por favor, ven a verme que estaré cantando con el... Dime que nos mola mucho más mi rap, ¿eh? ¿No? ¿Queréis verme rapear en directo? ¿En directo? ¿En serio? O también ya le tenéis muy visto, le veis mucho, los demás molamos más... ¡¿Pero qué va a molar más?! ¡Por Dios! ¡JAPAN WICKEND! 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 ¡Venid a verme! ¡Venid a verme! ¡Soy felices! Yo no voy con estos a ningún sitio ¡VENid a verme! ¡JAPAN WICKEND! ¡JAPAN WICKEND! ¡JAPAN WICKEND! ¡JAPAN WICKEND! ZWIECEMAN! ¡JAPAN WICKEND! ¡Gracias!